¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo poner el gatillo para atrás? ¿Listo? Listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alimentadoras, el arma por favor Sustan las alimentadoras en la mesa por favor El arma sobre la mesa No, mira, mira Manos sobre la mesa Manos en la rodilla Listo Listo, stand by La limpia, disparen, punte 16.96 Me pegue en la pierna